Hola amigos, muy buenos días. El día de hoy, otra vez, vean la ropa, nos toca lavar. Y sin más, comencemos. El día de hoy vamos a estar utilizando Arm & Hammer. Y el Suavitel Rojo Tentación, edición limitada, que salió ahorita en febrero. Bueno, el día de hoy quedó así. Ahí están las toallas color negro, ahí están todas las chamarras y cositas que sueltan pelusa. Aquí están todas las pijamas y de este lado quedó toda la ropa de color. Y solamente tengo un pantalón de mezclilla y ese no despinta ni nada, ya está muy viejito. Pero lo voy a echar aquí con esta ropa. Y aquí está la cubeta de la ropa interior. Así que solamente van a ser 1, 2, 3, 4, 5 cargas el día de hoy. Y próximamente les voy a tener una rutina con cargas especiales. Esas cargas que yo me espero hasta que se junte la ropa para poder lavarla. Trato de no revolverla con la demás. Y esas cargas son así como la ropa negra, la ropa azul, o la ropa roja, la ropa blanca. Y todos esos videos ya se los tengo grabados. Los grabé a principios de marzo. Así que espérenlos. Miren cómo está. Aquí les estoy mostrando, amigos, cómo está la ropa de sucia. Esta de plano está tremenda. Esta bata es de mi hija. Pero a mi hijo le gusta andársela poniendo porque a mi hija ya casi no le queda. Entonces mi hijo se la pone. Se la tengo que quitar para poder lavarla. Y aún así, de verdad, amigos, nada más se terminó de lavar y luego, luego se la puso. Y ahorita, pues sí, estamos a pleno abril. Y todavía sigue lloviendo hasta el día de hoy. Más sin embargo, la verdad es que no es queja porque a mí me encanta el frío. Prefiero que siga haciendo frío. Pero bueno, regresando, amigos, este jabón de tapadera verde es especial para el cuidado de la ropa de color. A lo mejor otro, me refiero a otro de la misma marca, si lo ocupas del diario, desgasta ligeramente el color. Más sin embargo, este es especial para que no se pierda ese color de la ropa. Cuida mucho el color de la ropa y como pueden ver, tiene también abrillantador. Ahora, este suavitel, amigos, de verdad que me la pasé buscando este suavitel como ustedes no se imaginan. Mes y medio buscando este suavitel. ¡Neta me lo juras! ¡Ay, no puedo hacerle! Más sin embargo, bueno, lo pude encontrar. Es color blanquito, es ligero. Así como siempre, es la marca suavitel. Y al final, amigos, les voy a estar mencionando si valió la pena estarlo buscando tanto tiempo. Esta primer carga se va a lavar y ahorita que termine, amigos, nos vemos. Bueno, amigos, ya terminó de lavar y les voy a mostrar más o menos qué tal quedó. La chamarra quedó bien porque la realidad es que no estaba tan sucia. La que sí estaba súper sucia es esta batita, ven que les mostré. De abajo de las esquinas y de las tiras estaba bien sucia. Es palo de rosa y quiero que vean que quedó limpia. Miren qué bonita quedó. Y huele bien rico. Esta marca lo que tiene es que quita los malos olores porque contiene bicarbonato. Queda la ropa muy bien, como si la lavaras con el original de tapadera azul. Más sin embargo, este, bueno, pues cuida muchísimo los colores. Voy a echar a lavar de una vez las pijamas. Y ahí voy a echar ese pantalón que les dije que había. Pues ya saben, el jabón, el suavitel. Y en lo mientras voy a ir a tender la ropa, les voy a mostrar cómo quedó. Lo bueno que el día de hoy me dio tregua el agua. Bueno, el día que grabamos el video me dio tregua el agua y pudo secarse toda la ropa. Vieron que le eché poquito suavitel y huele muy ligero. Entonces, ahorita voy a ver si en la siguiente carga mejor le echo más para que huela un poquito más. Pero eso sí, huele a limpio. Si lo hubiera lavado con puro jaboncito, hubiera estado muy bien también. Gracias. 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 Amigos, como vieron, hizo bien espuma el jabón. Ya saben que me gusta la espuma, pero no exagerada, nada más ligero. Y con eso, para mí es más que suficiente. Acuérdense que la espuma no es necesariamente señal que un jabón limpia bien. Un jabón roma echa bastantísima espuma y no limpia como debería. Tenemos los mismos gustos, son diferentes. Amigos, ya terminé de sacar la ropa. Ya estoy echando la ropa de color. Así que igual, el jaboncito, el suavizante y vámonos a tender la ropa, amigos. Porque si no, se nos ve el sol. Aquí está ya toda la ropa tendida. Una ropa ya la quité de la primera porque ya estaba toda seca. Y así es como quedaron. Amigos, la verdad es que huele rico el jabón. Y miren, ay, qué padre. No sé ustedes, pero de verdad que no me canso de ver la ropa tendida. Como que me da una tranquilidad, una paz. Y sobre todo, ver el cesto que ya no tiene ropa. Así como que, uff, ya terminé. Me encanta. Amigos, toda la ropa de color ya salió también. Ya la tendí. Así es como quedó. Y solamente me falta lavar toda la ropa negra que había quedado. Así que, vámonos rápido a lavar esa para por fin ya terminar. Y como les digo, amigos, esperen próximos videos. Porque va a haber infinidad muy padres que de verdad que les va a encantar. Esta carga es la que nos hacía falta de toallas de color negro. Así que voy a estar utilizando el mismo jabón y el mismo suavito. Amigos, mientras se talla la ropa y la atiendo, quiero decirles qué tal me parecieron los productos. Y bueno, para comenzar, el jabón me gustó porque deja un olor agradable en la ropa porque deodoriza, quita aromas y es algo que me encanta. Aparte que este de tapadera color aqua cuida muchísimo los colores. Ahora, ¿lo volveré a comprar? Sí, sí lo volvería a comprar y lo volvería a usar con la ropa de color. Por otro lado, el suavizante. Amigos, con esta carga de las toallas me pasé, eché más suavizante porque con la demás ropa sentí que olió muy ligero y ahorita este de verdad que huele me pasé al grado que me dolió la cabeza. Huele a flores dulces, dulces, dulces. Así que este suavizante a lo mejor no lo volvería a comprar. Si le echan poquito, huele ligero y huele bien. Pero si le echan de más porque sienten que no huele de verdad que les va a causar dolor de cabeza o si les gustan las flores dulces, este es el suyo. Y cabe mencionar que me gasté un litro en esta rutina. Conclusiones, el suavizante no, el jabón sí. Amigos, de verdad fue un verdadero placer compartir este video con ustedes. Suscríbase si es que no lo han hecho, denle like y compartan. Nos vemos en la próxima. Un abrazo fuerte. Bye.